¡Buenas noches! ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Víctor. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño sería que mis canciones las escuchen muchísima gente y que canten mis letras a toda voz. Porque de hecho la canción que os quiero presentar esta noche es escrita por mí. ¡No me digas! ¡Eso me gusta! ¡Meritazo, eh! ¡Meritazo! Oye, dice, por todas esas noches que me he pasado en vela por todas las caricias que terminan en pena por todos los te quiero falsos que siempre dijiste ahora me di cuenta del destrozo que me hiciste ahora soy yo el que te dice adiós que tengas buena vida y que todo vaya mejor por todas esas noches que me he pasado en vela por todas las caricias que terminan en pena ahora gracias a ti he aprendido una cosa nueva en no confiar en gente que no merece la pena me rompiste el corazón y aprendí que era el dolor me comía la cabeza y por tu culpa yo dejé de lado a mi familia entera no me diste explicación no me das la explicación por todas esas noches ahogándome mis penas que te pensabas que aquí ya terminaba este tema pa' mostrar mis sentimientos da más de minuto y medio todavía yo recuerdo todas esas noches en llamada despiertos hasta las tantas tu sonrisa me enganchaba y en verdad no me arrepiento ese bonito sentimiento tú eras mi montaña rusa de subidas y bajadas llenas de inseguridades que tú misma me causabas que tú misma me causabas dedicándote esta letra a las 4 de la mañana con las manos llenas de rajas y el corazón en ceniza todavía tus mentiras siguen quemando por dentro me siguen quemando por dentro y te juro que de tú a esta mierda yo no me arrepiento y te juro que de tú a esta mierda yo no me arrepiento Muchísimas gracias, de verdad Esto para mí es un suerte Víctor, ¿tú has escrito esto? Sí, esta letra es escrita por mí y tengo otras dos canciones más preparadas para cantarles a vosotros ¿Y tú estas canciones las tienes grabadas? Sí, y en estudios y publicadas Eres maravilloso ¿Yo sabes qué? Yo solamente por haber venido aquí con el valor de traer una canción tuya y lo difícil que supone escribir una canción y además imagino siendo tan joven yo ya me estoy rendida a tus pies Muchísimas gracias De verdad Madre de Benal, Madre de Benal Yo sí Desde Málaga para el mundo Desde Málaga para el mundo Madre mía Que se duele Que llegue Te puedo dar un abrazo Te has emocionado muchísimo Y sigue escribiendo Y sigue soltando todo lo que te recorre tu corazoncito por dentro porque tienes mucho talento Mira Muchas gracias Si tú ya escribes así hijo mío por el valor que has tenido de venir aquí esta noche a cantarnos esta canción que además tiene un letrón Este, Miss Quique Dorado es para ti Muchísimas gracias ¡Miss Quique Dorado! ¡Miss Quique Dorado! ¡Qué tremendo! ¡Vamos Víctor! ¡Bapísimo! Muchas gracias Rey Qué bien ¿no? Contento aquí en el medio que tú eres la estrella y aquí eres tú ¿Tu cantante de rap favorito cuál es? No es de rap ¿Vale? Pues va a sorprender porque no tiene nada que ver David Bustamante ¿En serio? ¿De verdad? Yo creo que ibas a decir Eminem o yo que sé Lo que tiene Víctor es un pico de oro Te los has camelado y yo me alegro mucho de que haya un ticket dorado que sea rapeando Hay que apoyar la música urbana Hay que apoyar también Esa era una cosa que quería decir y es que para toda la gente que le gusta el rap y que nunca lo ve en televisión ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Por algo será Yo si me dejáis decir solo una puntuación pequeñita desde luego que lo tuyo es admirable y sobre todo desde aquí dar ánimos a todos esos jóvenes compositores porque yo tengo un hijo que solo con 11 años ya me cogía la guitarra en casa y componía con 14 años de hecho a partir de 14 años he empezado a componer casi la mitad de los temas en los discos de Camela junto a su tía Ángeles Flipas, ¿eh? Increíble ¡A la mesa! Muchísimas gracias Te voy a poner en tu sitio Te voy a poner en tu sitio Ponte mirando allí ¿Sabes cuál es tu sitio? Las semifinales Las semifinales de Idol Kids porque con ese ticket dorado que te ha dado Ana Mena mírate en el ranking Ahí estás por encima del bien y del mal Gracias a ella Gracias a ti Sigue escribiendo tus canciones y sigue derrochando todo eso que tienes dentro que es precioso Pues queridos con esto se acaban los tickets dorados a partir de ahora quedan 5 actuaciones 5 más Empiezan las cábalas y empiezan las estrategias Me llevo aquí al crack del rap Buenas noches Si esta actuación te ha gustado ¿A qué esperas para suscribirte?